Hola a todos, muchas gracias por estar una vez más en un webinario gratuito de la comunidad de Clave Bursátil, en este caso tenemos finanzas personales a cargo de Federico Santos, también con la colaboración de Evolucioni y como siempre estamos acá todo el equipo de Clave Bursátil, acá está Mike, acá está Andy, Stop Loss y Martín quien les habla. Bueno, mucha gente había pedido este webinario expresamente o un curso sobre este tema, que eso también pronto va a estar disponible y también hay mucha gente que hace preguntas en la comunidad que se responden en este webinario, tal vez esas personas no habían pensado específicamente en la temática de finanzas personales, pero hacen algunas preguntas o plantean temas que justo se responden acá, sé que muchas de las dudas que habían planteado en la comunidad las van a poder evacuar acá en este webinario. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y empezamos con el webinario. Fede, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, es un tema amplio. Yo lo que les quiero compartir es como si fuera un resumen de lo que anda dando vuelta de finanzas personales y darle distintos enfoques, porque como todos están en situaciones distintas, no se puede hacer de una única narrativa y que les sirva a todos. Entonces, bueno, vamos a tratar. Seguramente hay cosas que muchos ya lo sepan y algunos no saben algunas de esas cosas. Entonces vamos a ir arrancando. Primero un poquito vamos a plantear durante toda esta charla que, si bien vamos a hablar de finanzas personales, tiene sentido no personalizarlas tanto a las finanzas, porque no dejan de ser finanzas y es un tema conocido. Lo que pasa que cuando se nos mezcla con nuestra vida, no queda tan claro. La verdad que el dinero está muy mezclado a todo lo que podemos hacer, queremos hacer y a las obligaciones que tenemos. Entonces, cuesta separar la pura finanza de nuestra vida y nuestra gestión de ellas. Entonces, acá les comparto una frase que dice, la persona sabia debe llevar el dinero con la cabeza y no con su corazón. Un poco esa es la línea que queremos transmitir en este webinario. Y eso lo dijo Jonathan Swift, que no se dedica al tema de hamburguesas, sino que es este hombre que escribió los viajes de Gulliver. Bueno, entonces les mandé una tipo de encuesta y que han respondido. Primero, primero les preguntaba cómo les va con sus finanzas. Esto no lo iba a poner, pero tiene algo interesante. Primero que vemos que, de a todos los que le pregunté y que respondieron, que son todas personas que se están dedicando en mayor o menor medida a las inversiones, la mitad dice que le va más o menos bien, que no sale acá. Y después tenemos entre un 20 y pico y un 50% que dice que le va bien, o muy bien, o excelente. Y un poco menos, por suerte, que dice que le va muy mal o pésimo. Y acá se ve algo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que es que a medida que avanza la edad, les va un poco mejor. Fíjense que la peor edad por ahí es la juventud, más o menos en los 30 años, es donde está un poco más complicado. Así que el tema de tiempo va a ser algo que vamos a tener que incorporar. Me estoy adelantando a que no es algo que sea soplar y hacer botellas, sino que es algo que es un proceso. Y todos los procesos llevan tiempo. Entonces parece que la gente de 50 años, entre 50 y 60, ha encontrado un poco más la vuelta que el que está arrancando a los 20. Bueno, acá vamos a usar el chat un poco. De todas las respuestas que dieron, de qué es lo que quieren ustedes lograr, han respondido eso que se ve ahí en la pantalla. ¿Qué ideas les hace surgir leer eso? ¿Qué frases se les forman cuando ven así, a primera vista, esas palabras? Bien, libertad financiera, libertad independencia financiera, libertad financiera. Bueno, bien, hay muchas más, pero la verdad que la gran mayoría escribió eso. Se refirió a que quieren tener libertad financiera o independencia financiera casi sinónimos. Ahí hablan de poder vivir de renta, eso fue lo segundo que más se dijo. O sea, quieren tener, digamos, ingresos pasivos, vivir de sus inversiones. Y también hay algunos que quieren vivir de, no vivir de su trabajo convencional. Acá tomé algunas. Pero ven, generar rentas que les permitan pagar los costos fijos. Eso es casi una definición de independencia financiera, independencia financiera. Vivir de manera independiente. Tener flujos de ingresos. No tener el trabajo en relación de dependencia. El futuro. Acá el cuarto comentario habla del futuro y de no depender del Estado. O sea que habla de la seguridad. Y de la seguridad en el tiempo. Y libertad financiera. No tener que trabajar para cubrir deudas. Pero también les pregunté, che, qué es lo que les complica. Así que hagamos lo mismo. Cuáles son las complicaciones. O las dificultades que se encuentran y no pueden llegar a la libertad financiera. Tener ingresos pasivos. Tener seguridad. Inflación. Bien. Acá estaba. Yo las categoricé como situación del país y demás. Ahí metí inflación. Alguien me manda en privado conocimiento. Escasez de conocimiento. Disciplina. Está bueno. Poco capital. Bien. El mercado argentino. El tiempo. Los horarios de laburo. Bien. Bien. Argentina. Sí. Lo que más aparecía, el 50% era desconocimiento. Ahí les digo las textuales. Y después se divide entre esto de tengo poco capital. Me falta tiempo. Me gustó la última que dice mi familia. Lo puse porque es gracioso, pero también es cierto. Porque la verdad que no vivimos solos. Entonces lo que nosotros queremos hacer, lo tenemos que hacer en el contexto de la familia, los amigos, las influencias, digamos, con las que lidiamos. Ahí dice educación emocional. Yo lo categoricé como psicología y también era uno de los temas principales. Bien. El desconocimiento yo lo veo que lo planteaban en dos cosas. Primero, desconocimiento de estar un poco perdidos en la administración de su flujo de capital, digamos, o de dinero. Y otro en lo que es inversiones. Ahora no nos vamos a concentrar demasiado en cómo operar en la bolsa. Porque eso, nos concentramos todos los días en eso. Y por ahí es un poco el fuerte de clave bursátil. Tenemos distinta gente que con distintos enfoques opera en la bolsa. Acá lo que quiero poner más énfasis es cómo llegar a poder operar en la bolsa o cómo usar la bolsa en relación a mi vida. Entonces, ya vimos más o menos cómo estamos. Queremos independencia financiera, pero no sabemos cómo obtenerla, aparentemente. Y vemos que es difícil. Alguien puso también que todos le quieren sacar su dinero en el mercado. O sea, no es fácil. Y creo que hay un... Noto como un nivel de frustración en los comentarios de quiero la independencia financiera y no la tengo. Entonces, vamos a tratar un poco de bajar esa ansiedad. Empezamos con un poco de desconocimiento, ¿no? De ansiedad y medio sin saber en realidad para dónde ir. Yo sé que muchos de los que acá están participando tienen bastante avance en esto, pero partamos de nada. No sabemos... Sí sabemos que queremos tener más libertad y más seguridad. Y eso por ahí depende de la persona. Depende de... Yo lo leí en los comentarios. Algunos el foco está en la libertad y otros en la seguridad. También creo que tiene algo que ver con la edad. Y sabemos que hay alguna relación entre tener capital o no tener capital o lo contrario a tener capital que sería deber capital, estar obligado. Hay algún tipo de relación que es más o menos así. Yo voy a poder tener una mayor libertad y seguridad dependiendo de mí a medida que tengo más capital y a medida que estoy en terreno negativo de capital. O sea que estoy debiendo me tengo que obligar y por lo tanto pierdo en principio libertad. El camino el camino un poco es es algo así. No sé si ahí se alcanza a ver pero esta línea podría ser como una especie de promedio y uno en realidad este camino lo hace a lo largo de toda su vida. Entonces en distintos momentos va a oscilar en tener una mejor situación de libertad y seguridad o de capital pero a lo largo de la vida tendría que hacer este recorrido. Y es lo que vimos que hace es lo que vimos que ya pasó digamos en ustedes que al tener más edad se sienten bastante más cómodos con la finanza. Entonces un estado que podríamos llamar el cero pero no va a ser el cero de todos sino el cero desde el punto de vista del capital que tengo es que vivo al día. Tengo más o menos lo que necesito para el día y en algún punto estoy obligado a ganarme el día siguiente o el mes siguiente o la semana siguiente. En general cuanto uno más complicado está más vive al día o a la hora en el máximo de estar complicado y cuanto más tranquilo está uno ya piensa en términos de años. Después con cierto avance y cierto aumento de capital ya nos pone en una situación que podemos afrontar situaciones desafiantes. Al no estar tan obligados podemos nosotros hacer estos movimientos que son arriesgarme a hacer algo distinto. Yo les decía que que leo en los comentarios frustración respecto al trabajo habitual por ejemplo y bueno el trabajo es ya les adelanto que es necesario no se lo van a poder sacar de encima inmediatamente pero tener una buena posición financiera o económica les va a ayudar a ajustar su su trabajo digamos lo que ustedes pueden hacer y también pueden ser que las situaciones estas sean difíciles por cuestiones del contexto como estamos viviendo ahora la verdad que no es lo mismo en esta situación de crisis el que tenía un ahorro que el que no lo tiene. Después empieza a aparecer un momento en donde esto se acelera y ahí dice mi capital crece exponencialmente o sea ya empieza el capital empieza a generar capital de manera sustancial y finalmente el capital que uno tiene le da todo lo que necesita o desea y eso es lo que casi sinónimo de la independencia financiera en general se define la independencia financiera como que uno puede cubrir sus gastos con su capital pero bueno a lo mejor uno no quiere solamente cubrir sus gastos sino que quiere algún cierto estilo de vida entonces esto puede continuar indefinidamente y uno sabrá subjetivamente que es lo que quiere entonces acá hay una cuestión bastante objetiva que es tengo más capital o adeudo capital y acá hay una cuestión más subjetiva que es cómo me siento yo y qué decido hacer para avanzar en este camino pero lo que yo quería lograr con esto es más o menos poner un una línea de pensamiento para ordenar el primer paso para el que estaba totalmente perdido como el tipito este al principio esperen que no estoy apretando bien la primera dificultad después del desconocimiento era la falta de capital a mi criterio esto no es una dificultad sino que simplemente significa que uno está parado en algún punto de la curva y quiere estar parado más adelante ah perdón y no puse acá qué pasa cuando estoy en negativo acá me aparece un cartelito pero lo primero que voy a tener es cierto estrés porque la verdad mi libertad y mi seguridad están aunque sea psicológicamente están afectadas y finalmente la muerte civil como dijo un profesor una vez de la facultad que es aquel deudor que ya no puede ni siquiera formar ningún contrato en definitiva nosotros al tener capital estamos en una posición más cómoda para establecer contratos con los demás y cuando no lo tenemos estamos en una situación más difícil que nos va a obligar a hacer cosas y acá a todos los que estamos presentes o la mayoría estamos en cierta forma con una obligación de por ejemplo trabajar porque hoy nuestro capital no nos da todo lo que necesitamos entonces bueno hablo de muerte civil porque la verdad que este esquema pretende mostrar más o menos como nos nos manejamos en sociedad desde desde hace tiempo y acá yo digo más capital menos capital me estoy refiriendo al financiero pero como este personaje se mueva obligándose o haciéndose acreedor de capital va a hacer que se mueva de una forma u otra la curva entonces hay un cierto capital que no está dibujado en el gráfico y que lo contiene esta persona y lo va a ir cambiando con el tiempo y por eso gente grande además de con toda la experiencia que tuvo logró tener una una situación mejor lo mismo el desconocimiento que planteaban si yo adquiero conocimiento a lo mejor tengo los mismos pesos que ayer pero ya tal vez sé cómo conseguir el siguiente peso o cómo evitar que me saquen los pesos que me venían sacando hasta ahora entonces hay un yo acá me refiero a lo financiero pero hay un capital que es la habilidad de este tipito de moverse y bueno ahí ahí creo que está el 50% volvemos acá a los problemas los que están en rojo entonces la falta de capital no es un problema es una condición y una condición de la que lo único que podemos hacer es hacernos cargo y decidir qué queremos hacer pero no hay manera de sortearla salvo avanzando bueno la otra es capacidad de ahorro y acá esta no la voy a tachar porque con conocimiento y con intención vamos a poder mejorar nuestra capacidad de ahorro lo mismo otro problema era que las inversiones eran incorrectas ahora vamos a hablar un poquito de inversiones y la verdad que esto se aprende y se va mejorando nunca va a ser fácil voy invierto en el mercado y saco dinero porque están todos en la misma y uno compite con el resto del mundo el tiempo lo tendría que tachar si se refiere a la impaciencia porque la verdad que tampoco lo podemos obviar si se refiere al tiempo de cada día por el trabajo y demás bueno también hay que buscarle la manera a organizarse mejor o a buscar una forma de tener otro trabajo y demás ya vamos a hablar de eso y la psicología sería como el frame el marco conceptual con el que enfrenta las situaciones este personaje ¿en qué se tiene que enfocar este personaje que podemos ser cualquiera de nosotros? si está en una situación donde su capital financiero es negativo después vamos a entrar un poco en detalle de cómo se mide eso el foco debería ser el desendeudamiento ¿por qué? porque en general va a estar endeudado a una tasa mayor a la que puede obtener él invirtiendo es muy difícil que una persona que está endeudada sea un inversor que está netamente endeudada sea un inversor que le va a ganar a la tasa de sus préstamos entonces el foco en esa instancia tiene que ser el desendeudamiento o sea cuando uno está un poco mejor o sea no está endeudado y los servicios de deuda como decía Gus el otro día le son las obligaciones le son muy altas se puede concentrar en el ahorro y finalmente y esto está en realidad solapado el foco tiene que estar en la inversión el ahorro en realidad también se solapa con el desendeudamiento pensemos la situación del país el país de alguna manera tiene que ahorrar o hacerse de capital para afrontar sus compromisos bueno la persona lo mismo casi siempre se hace el ejemplo al revés para referirse al país uno pone el ejemplo de la persona y entonces uno tiene que ahorrar para desendeudarse no para acumular ahorro en esta primera etapa bien entonces acá tenemos un panorama de en qué me tengo que enfocar todavía no estamos entrando por ahí en detalles de de cómo instrumentar esto pero cada uno trata de pensar en qué situación está y si se está enfocando en eso por ejemplo si estoy pagando intereses de tarjeta de crédito no sé si me conviene ponerme a invertir en un bono está bien o si no tengo un colchón de seguridad mínimo para afrontar situaciones difíciles no sé si me conviene invertir en un CDR está bien hay que más o menos enfocarse en tener en poder afrontar situaciones desafiantes que ahora estamos viviendo un ejemplo de que suceden suceden justo cuando no las esperamos y después el foco en construir un capital que crece y un capital que me da entonces estas finanzas personales que no son tanto ¿por qué no son tan personales? bueno primero una definición así mía de qué son las finanzas personales y es consiste en gestionar nuestro capital y nuestras obligaciones para lograr aquello que deseamos es importante la contrapartida de capital y obligaciones porque uno permanentemente tiene capital y obligaciones cuando hablamos de que queremos la libertad financiera parece que queremos cortar escindir como dicen como dice Alexis cortar la parte de la obligación pero eso sería bueno alguien me tiene que venir y regalar el capital si no eso no sucede entonces a la mayoría de la gente no le sucede y tiene que buscar cómo nivelar sus obligaciones por ejemplo ir a trabajar de una manera que le permita hacer ese crecimiento que veíamos en el dibujo anterior y bueno como son personales y se nos mezcla con las emociones bastante inevitable no terminamos siendo muy buenos en esa gestión pero si hay alguien que sabe gestionar a ver si aparece ahí tengo delay las empresas o sea un poco la propuesta es ver qué hacen las empresas porque las empresas se dedican a generar dinero aumentar su capital hacer ese avance que mostraba de la persona y ya tienen años de experiencia y además la competencia hace que lo tengan que tener bien afilado entonces acá vamos a empezar un poco con el estado financiero de una persona tiene dos grandes partes y de una empresa también tenemos la película que es lo que sucede una y otra y otra vez por ejemplo cada mes cada trimestre cada año que son los flujos el cash flow el resultado y eso se compone de ingresos y de gastos o egresos si yo a ustedes les pregunto ahora cuánto ganan qué es lo que en general no me van a responder pero cuál sería la respuesta a a la pregunta cuánto ganas no sé si alguien la quiere escribir en el chat yo esto nunca se lo pregunté a la gente pero tengo mi idea de cuál va a ser la respuesta sueldo exactamente la mayoría mira y ahí alguien pone también el monto quiero hacer una mención antes porque ahí me acordé cuando dije esto de cuánto ganan que todos estos temas son medios tabú no sé si si alguna vez les habrá pasado de encontrarse seguramente sí en su familia o con la gente que no se habla mucho de cuánto gana uno y demás entonces hay no es un tema del que abiertamente se esté hablando y se esté mejorando el nivel de todos al hablarse poco la voz más fuerte que se escuche va a ser la que vamos a escuchar y puede ser totalmente errónea bueno no les preguntaba el número pero todos me respondieron lo mismo o casi todos me respondieron sus ingresos y en una empresa y por privado me ponen lo que podés ahorrar exactamente en una empresa la empresa cuánto gana no gana lo que factura gana lo que le queda entonces ese sería un primer punto que tenemos que tratar de incorporar de las empresas no pensar en que yo gano mi sueldo porque yo puedo ganar mi sueldo y gastar más que mi sueldo y cada vez estoy peor en aquel camino que les mostraba entonces lo que gano son mis ingresos menos los gastos eso le pasa a las empresas y también le pasan a las personas a pesar de que hablamos mal digamos o hablamos en términos de finanzas personales y fíjense una cosa que el impuesto a las ganancias la gente de izquierda le llama que es el impuesto al sueldo y la verdad que tiene un fundamento entonces bueno nos confundimos un poco y la verdad que no es nuestra culpa porque no hay mucha información de esto abierta en otros ámbitos acá estamos toda gente que le gusta la bolsa seguramente no es la general entonces el ingreso menos los gastos es el ahorro en las finanzas personales pero sería la ganancia de la empresa y a mí me gusta más usar y después vamos a ver algo en unos gráficos el ingreso sobre los gastos porque ¿qué pasa? yo puedo ganar 500 mil pesos por mes gastar 490 y tengo un ahorro de 10 mil y por otro lado yo puedo ganar 50 mil gastar 40 mil también tener un ahorro de 10 mil pero en uno tal vez salgo el 25% y en el otro el 10 o el no sé no me acuerdo qué cuenta hice pero lo que importa es qué porcentaje de mi sueldo me queda libre que sería muy parecido como en las empresas decimos el margen o distintas formas de medir el margen eso es lo interesante que tenemos que poder lograr tener ingresos en relación a los gastos buenos y acá me pregunta Marcelo si son gastos o es pasivos bueno esta es la parte de la película la otra es la parte de la foto o lo que le llaman stock o también en las empresas es el balance o la posición en la que se encuentra que son los activos y los pasivos acá bueno yo la primera vez que que entendí más o menos esto fue con Robert Kiyosaki después les dejo el libro es re famoso el libro el que no lo leyó la verdad que son un montón de páginas pero un poco explica esto explica qué son los activos y qué son los pasivos y estos cuadrantes en las empresas acá hay otra diferencia entre las empresas y las personas las empresas tienen activos para ganar plata y de hecho las empresas tienen pasivos para ganar más plata en cambio las personas tenemos pasivos después pensamos un poco para qué y tenemos activos bueno genial los que tenemos activos en general es para tener un retorno exactamente es el cuadrante del flujo de dinero entonces ahí hay otra diferencia con las empresas y Robert Kiyosaki lo que hace es llamarle pasivo a todo aquello que nos saca dinero del bolsillo dice y le llama activo a lo que nos da dinero en el bolsillo entonces una persona podría decir que su auto o su casa donde vive es un activo para Robert Kiyosaki es un pasivo porque me saca la plata en contabilidad las empresas van a poner que un auto es un pasivo un activo pero un auto por ejemplo para cablevisión es una camioneta que la usa para llegar a los clientes entonces es un activo porque gana más plata y si está bien gestionada tiene que saber qué retorno le dan sus activos entonces ojo con eso y qué explica Robert Kiyosaki dice que la gente pobre lo que ingresa se lo gasta vive al día exactamente el libro padre rico padre pobre la gente rica vamos a ir escalonado la gente de clase media dice que tiene ingresos que pueden ser buenos pero se lo gasta en cosas que le sacan su dinero o sea en un auto más grande la casa más grande la suscripción a esto al otro entonces cuando llega la cuenta fin de mes tiene que gastos por los gastos que tiene habitualmente y los gastos que le genera lo que compró el día anterior y eso es como una espiral descendente y a qué nos invita Kiyosaki a que hagamos al revés que este ahorro en su mayoría o en una proporción importante lo usemos para generar activos bien si vemos en el balance activos menos pasivos el patrimonio el famoso patrimonio neto eso es lo que también se llama valor libro en las empresas que hemos visto muy tangencialmente en el análisis fundamental o sea es cuánto valgo netamente no necesariamente esto me indica cuánto voy a generar eso tiene que ver con el porcentaje de retorno y con la tasa de interés que tengo entonces yo puedo ganar plata si soy una empresa o soy una persona organizada teniendo tal vez más pasivos que activos sería riesgoso pero se podría dar ahora si todo lo que yo tengo me saca el dinero no avanzo y Kiyosaki en ese libro define que ya les dejo creo que acá aparece el libro que la riqueza él la define como la cantidad de tiempo que uno puede vivir sin trabajar entonces tiene tiene relación con la libertad financiera cuando el patrimonio sobre los gastos tiene un cierto tamaño posiblemente podemos vivir con mucha seguridad sin tener que trabajar y ahí sería que somos ricos o libres financieramente entonces la parte principal es el ahorro por esto ya hablé bastante que se compone de los ingresos y los gastos entonces hay dos caminos que lo ideal es hacer ambos a la vez aumentar los ingresos o bajar los gastos para aumentar los ingresos bueno cada uno lo que tiene que hacer es ver en su situación hasta ahora de lo que hablamos en dónde está más flojo digamos si está más flojo en la parte de gastos y qué y por qué gasta o si está más flojo en la parte de ingresos que es cómo gana su dinero para aumentar los ingresos yo lo voy a hacer esto muy cortito porque acá entra mucho 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 de psicología y demás siempre en finanzas personales sobre todo de otros países que es lo que he visto desde afuera siempre dicen que la clave es que lo que nosotros vamos a ganar tiene relación directa con el valor que damos y eso es muy importante tenerlo en cuenta pero para mí no es completo en una sociedad libre si se quiere en los modelos económicos de libre mercado es más o menos así yo doy algo valioso los demás lo aprecian y compiten por lo que yo puedo dar yo estoy limitado en lo que puedo dar o mi competencia está limitada entonces eso hace subir el precio entonces tiene que ver con cómo lo valora el otro a lo que uno hace y digo que no es lo único pero es muy importante entonces uno tiene yo trabajé mucho tiempo en empresas y muchas veces uno asume que debe tener un sueldo mejor y que la situación por ahí es injusta y demás pero uno tiene que evaluar realmente el valor que da y ponerse del lado del otro el otro está subvalorando lo que yo hago o mi valor es bajo y eso bueno hay que ser muy honesto con uno mismo y saber no es necesario compartirlo pero uno tiene que saber qué valor está dando y cómo aumentarlo la típica es educarse profundizar en algo lograr experiencias dedicarse ponerle foco y la otra es la posición en la que estamos imagínense que vivimos en un no voy a hablar del estado vamos a hablar de que vivimos en un país donde hay una mafia y esa mafia a mí me permite ser el único que vende whisky estamos en la época de la prohibición y yo soy amigo de Al Capone y me deja vender whisky entonces la posición en la que estoy me da un me da un beneficio un beneficio adicional que tengo básicamente más ingresos más rentabilidad y voy a hacer una mención a lo que es en las economías que es bueno cuando hay una sociedad entre el empresario y el estado por ejemplo es posible que sin dar valor de hecho quitándole valor a los clientes se generen muchos ingresos o se tenga buena rentabilidad entonces hay que entender que es natural que existan estas dos variables a veces importan más una a veces importan más otra pero no es para para menospreciar la posición y ahí uno tiene que ser también vivo de posicionarse como como lo requiere como lo requiere la situación no ponerse no pero mi valor bueno si tu valor no lo valoran cambia y hay un ejemplo de una no es una anécdota lo leí una vez una nota que era un violinista que tocaba en no sé qué teatro de Nueva York y la entrada salía a 500 dólares supongamos ese mismo violinista se puso a tocar en la calle y le daban de a 2 dólares como mucho y juntó muchísimo menos en el tiempo así que la posición en la que estamos esto yo nunca lo vi mencionado en las cuestiones de finanzas personales hay que mejorarla entonces tenemos que y acá les dejo una punta para que desarrollen porque no se puede desarrollar todo nosotros tenemos que pensar de nuevo que somos una empresa Tom Peters dice yo me llamo Federico Santos dice uno tendría que tener pensar que es Federico Santos sociedad anónima entonces tiene tiene su reputación tiene sus clientes tiene sus relaciones y entonces cada uno tendría que pensar en sí mismo como una empresa y ver su modelo de negocio yo le voy a dejar para que ustedes investiguen bueno ahí abajo aparecen bueno no aparece todo sí pensar como una empresa pueden investigar un poco de Business Model Canvas o lo que es Design Thinking que es cómo plantear una idea para llevarla a cabo a la práctica y la verdad que es muy sencillo entonces ustedes lo buscan y empiezan a estudiar eso y además obviamente existen cursos tutoriales y demás pero de una forma muy muy esquemática planteas cómo cómo funciona una empresa qué propuesta de valor tiene cómo se vincula con los clientes qué costos tiene qué proveedores tiene cualquier capacitación la verdad en todos estos temas negociación oratoria todo todo suma y uno tiene que que ir haciendo un assessment personal de cómo de cómo está parado y ir priorizando en qué se va a capacitar y alguien decía hoy mentoría bueno es por ahí la forma más rápida porque vos tenés feedback inmediato de tu posición es difícil uno saber la posición en la que está acá yo no puse por ejemplo psicoterapia cualquier cosa incluso participar y hablar con otras personas que están en el tema hay una vieja un viejo dicho que dice que uno es como el promedio de las cinco personas con las que más se rodea bueno eso yo no lo escribí acá me acordé ahora están en ámbitos donde otros quieren mejorar su modelo de negocio nos va a ayudar a nosotros entonces la parte de ingresos que les quiero decir que le tienen que ir buscando la vuelta esto espero que les sirva como disparador para cada uno ir encontrándole la vuelta y ahí está el esquema del del business model canvas arriba que bueno ahí pasaron el link esto está por todos lados la bibliografía de cómo se interpreta por ahí le sirve o le sirve para su emprendimiento piensen que a veces está vinculada la persona a su propio emprendimiento está muy relacionado bueno una parte era entonces mejorar los ingresos la otra es reducir los costos y acá es tal vez más sencillo y lo que tenemos que pensar es si nosotros estamos consumiendo del futuro o del pasado y ¿qué voy con consumir del futuro? adelantarse a pensar que uno ya tiene el capital de algo y básicamente adelantar ese consumo eso es el crédito no digo que no haya que hacerlo pero no se puede hacer sostenidamente porque después tenemos la obligación de lo presente y de lo que ya nos comimos en el pasado entonces priorizar qué me interesa y en base a qué me interesa decido en qué gasto y sé que cuando estoy al principio de la curva esa que les mostraba del crecimiento de capital no puedo consumir todo y tengo que conscientemente decir esto sí esto no esto así esto de esta otra manera buscarlo y la otra es medir que bueno no es mi caso yo jamás mido cuánto gasto pero porque más o menos me doy cuenta pero si no hay que ir a anotar y ver en dónde se va la plata en general son las cosas grandes las que te llevan la mayor cantidad de plata típico caso el auto los hijos y demás bueno todo eso no siempre se puede prescindir de pero seguramente los mayores gastos estén ahí entonces atacar primero no primero las dos cosas y según cómo está uno los ingresos y o los gastos con algunos de estos criterios ahí hay una regla que me acordé que es la regla de los quintos alguien puso ahí la esposa la regla de los quintos es una regla que escuché una vez y parece media tonta pero creo que sirve y dice nunca te compres algo si no te podés comprar cinco ¿está bien? ¿a qué va esto? a lo mejor yo digo sí, sí me puedo comprar un BMW hago los números y a lo mejor puedo un BMW 98 pero un BMW pero ¿me puedo comprar cinco? no creo que me puedo comprar uno entonces estar expuesto a un bien que supera en un 25% mi capacidad o peor supera en un 100% mi capacidad compro un auto que no lo puedo ni pagar y me va a dejar en una situación de estar obligado voy a estar obligado mañana a ir a trabajar para pagar el auto que me compré ayer más los costos del interés y de los servicios financieros bueno después tal vez podemos ver algo en un Excel depende como nos dé el tiempo que tenemos para esto de medir un poco bien y el ahorro acá para no hablar de las empresas le llaman superávit primaria ahí Marcelo dice si por cinco no será mucho pero bueno dénse una idea que por algo es la regla yo más o menos la incorporo y tiene un sentido porque no es poco un 25% de todo el capital que uno tiene tiene que pensar que uno no se puede dar el lujo de estar expuesto a una sola cosa en un porcentaje tan grande porque te obliga mucho y además te expone mucho a si pasa algo de ir muchos casilleros para atrás entonces es muy conservador pero después cuando avanzaste ya te podés comprar el BMW porque ya te podés comprar cinco no pasa nada entonces eso habla un poco de priorizar y de decidir qué quiero y cuándo quiero y que los plazos son toda la vida los que manejamos bueno entonces este ahorro que usamos volviendo a la curva que decimos primero hay que usarlo para desendeudarse porque en general va a ser una tasa muy más alta que la que tenemos que la que nosotros generamos generar un un colchón que nos sirva para salvarnos de situaciones complicadas y luego invertir cuando de nuevo de desendeudarse hay muchas maneras uno puede consolidar la deuda no vamos a entrar en todos esos detalles hay dos técnicas que sirven para encarar la desendeudada primero que hay que tener este superávit primario o sea uno tiene que en algún momento gastar menos de lo que gana si está endeudado siempre pero si está endeudado no le queda otra y una es pagar primero las deudas de mayor interés para sacarte de encima eso esa carga adicional y después una regla psicológica que es primero la deuda más chica el que tiene muchas deudas préstamos personales bueno empieza la más chica y entonces va sintiendo que va avanzando esos son dos enfoques después otro es buscar una nueva deuda que me pagar todas las anteriores y que sea mejor ese interés que sería como un canje de deuda y algo también es que es ir y hablar con los acreedores yo acá no lo puse pero si uno está en una situación complicada mínimamente tiene que ir y hablar con su acreedor para buscar algún arreglo eso es siempre mucho mejor que esconderse y salir corriendo porque va a ser peor después el colchón este fondo de emergencias como dice ahí Marcelo fondo de catástrofes uno tiene que saber que el futuro es incierto ya lo sabemos y se habla de 3 a 6 a 12 meses de ingresos o de gastos en cash como estamos en Argentina ese cash debería ser una combinación de pesos y dólares pesos a tasa y dólares y el mayor componente debería ser en dólares porque toda moneda se devalúa pero el peso es la que más se devalúa siempre entonces este colchón no es no debería ser mucho más grande que esto tampoco porque ya empezamos a perder a perder con la inflación a ver ahí alguien pregunta si tengo un colchón de 10.000 y después genero ahorro de 50.000 para invertir solo invierto los 50.000 exactamente siempre tenés que dejar si 10.000 son es lo que vos necesitas para estar cubierto frente a la incertidumbre esos 10.000 quedan en básicamente en moneda uno ve cómo guarda esa moneda estamos en un país complicado habría que hacer un mix de un mix de distintas cosas y eso no sería invertir en renta fija sería P más cero cauciones o plazos fijos hasta ahí no debería tener riesgo de que baje ¿está bien? eso es el el colchón si viviéramos en Estados Unidos si les digo bonos cortos pero en Argentina no existe eso no existe un bono corto seguro eran las letes y las lecapis sabemos que no eran entonces es cash plazo fijo cauciones o dólar billete dólar banco dólar algo dólar latita en el patio y luego invertir y ahí depende cada uno en qué se va a enfocar más si en preservar o en ganar y ahí hay una frase de Costolani que dice si uno tiene poco capital está obligado a especular en bolsa dice si uno tiene mediano capital tiene que preservarlo no me acuerdo es una cosa así pero digamos si yo tengo 20 años seguramente no tenga mucho que preservar y me pueda dar el lujo de perder incluso entonces tal vez cuanto más joven soy menos gente depende de mí y eso es lo que ven en los test del inversor o si tengo un flujo asegurado de trabajo o bastante seguro o soy programador y sé que voy a tener trabajo me puedo concentrar en ganar si ya soy grande tengo una familia etcétera empieza a aumentar más la componente de preservar y bueno ahí la cuestión de gestión de carteras en general tiene en cuenta eso después algo les va a hablar Gus si está por ahí de gestión de carteras bueno todo este camino que vimos también lo explica Tony Robbins ahí en en el libro ese de Master the Game ahí Marcelo es programador y tiene familia bueno si queda neto tiene que ver qué hace bueno y después viene la parte inversión en donde es necesaria generar interés compuesto para que tenga sentido pero el interés compuesto sí o sí requiere de tiempo y acá les voy a tirar algunas puntas también para que ustedes investiguen primero que hay que aprender porque invertir no es fácil o sea es fácil ir y apretar los botones pero del otro lado está todo el resto del mundo que se va a esforzar por llevarse tu plata entonces aprender es una parte fundamental el crecimiento tiene que ser en el largo plazo que significa que yo me tengo que enfocar en que en el transcurso de toda mi vida y según lo que yo quiera lograr el crecimiento no es que busco una rentabilidad había una pregunta que decía cómo hago para multiplicar 50.000 pesos convertirlos en 150.000 este año una cosa así bueno tal vez hayan maneras pero es difícil que eso sea sostenible en el tiempo igual bueno lo importante no es el retorno sino pensar que uno lo tiene que conservar ese retorno que logra para poder aumentar a largo plazo la regla de los tres tercios también la pueden buscar esta regla es de una antigua regla judía que habla de dónde alocar el capital y dice un tercio en tierras creo que dice un tercio en mercancía y un tercio en cash algo así a lo mejor era oro en ese momento es para tener en cuenta o sea un tercio en cosas muy estables la tierra se considera lo más estable que hay pero tierras propiedades bonos están en esa zona del tercio un tercio en mercancía que puede ser mercancía o puede ser acciones por ejemplo y un tercio en cash que ese tercio se usa para aprovechar oportunidades o sea vos tenés tu cash pero cuando hay una oportunidad de obtener tierra barata propiedades baratas bonos baratos acciones baratas y mercancía barata uno al tener esa es la famosa liquidez que habla Stop Law siempre estás en una posición de ir y aprovechar esa oportunidad entonces como que tenés la base de preservar la base de generar y la base de aprovechar oportunidades ese tercer tercio es el que te hace potenciar muchísimo y les dejo también la regla del 72 que esta sirve para evaluar tasas de interés de forma rápida y que dice en cuánto tiempo esto nos da a grandes rasgos en cuánto tiempo se multiplica el capital dice que si yo tengo una tasa del 72% anual cada año duplico mi capital básicamente la tasa que vos tenés dividido 72 te da cuántos años tardás en duplicar el capital esto sirve para ver un bono así a simple vista el otro día veíamos que había un bono que podría rendir 10% luego de una reestructuración teórica que planteamos en el webinario anterior una tasa del 10% significa que en 7 años se duplica el capital en términos nominales o sea es 72 dividido la tasa eso significa que una tasa del 7% yo cada 10 años duplico entonces el primer año duplico perdón a los 10 años duplico a los 20 años duplico lo que dupliqué o sea que tengo 4 veces a los otros 10 años ya tengo 8 veces mi capital entonces en 30 años al 7% yo multiplico por 8 y eso es un poco el interés compuesto que está ahí arriba requiere del tiempo y obviamente cuanto mayor es la tasa ese tiempo es mucho más corto y a lo largo de nuestra vida hace que el capital sea muy distinto entonces acá empezar cuanto antes es una ventaja o sea tener el tiempo a favor es una ventaja que nos va nos va a facilitar después más adelante y bueno esas reglas después las pueden ver en youtube están por todos lados bueno de inversiones va a profundizar EUS y ahí bueno para aprender los profes dan buenos cursos que a veces también hablan a veces no en los cursos hablan de estos temas también y también desde su propia gestión personal hay algunas frases de Alexis que yo yo las tengo siempre presente en este tipo de temas bueno una más a ver sí entonces como dijimos según Kiyosaki y según otros autores la riqueza tiene que ver con cuánto puedo vivir sin trabajar y también hay otro enfoque que es cómo vivo mi vida y la verdad que hay que buscar ese equilibrio de nuevo subjetivo de qué obligaciones tengo qué capital tengo y cómo me siento yo entonces está en el equilibrio entre libertad financiera seguridad y sentirse bien les paso una una fórmula para que las hagan ustedes cada uno que esto sale en un libro que se llama el millonario de al lado sería la traducción que explica ese libro estudia los millonarios de Estados Unidos y estudia cómo llegaron a ser millonarios y cuál es su patrimonio a qué se dedican es como casi un trabajo de campo y ahí muestra empieza con esa fórmula que es la fórmula de la riqueza se puede llamar o la fórmula de la acumulación el capital que uno tiene tiene que ser mayor a la edad sobre 10 por los ingresos anuales o sea yo cumplo 33 años o sea tengo que ver mis ingresos anuales por 3,3 y tengo que tener ese capital para considerarme acaudalado ese capital sería neto y otros van a decir que es el capital líquido el capital que vos podés convertir en plata y no considerar la casa eso por ahí bueno va en gustos entonces fíjense cómo están parados respecto a eso eso es muy difícil de obtener antes de los 30 años y a veces ajusta la fórmula después de los 30 o 35 años ya puede ser un estándar exactamente y ahí Marcelo me dice que está el acumulador de riqueza prodigioso y el bajo este sería el acumulador de riqueza después está el prodigioso que tiene el doble y el bajo que tiene menos que esto entonces la fórmula es la edad dividido 10 por los ingresos de todo el año o sea los 13 meses de sueldo o los ingresos que vos tengas eso te da un número si ese número es mayor a tu capital estás abajo si es menor estás arriba es una guía ¿qué más? los datos cuando en Estados Unidos se habla de retiro temprano y de independencia financiera ellos toman un cálculo que se basa en la estadística y dice que yo puedo vivir eternamente de mis finanzas de mi capital si tengo un capital tal que el 4 anual me da lo que necesito para vivir es decir lo que yo necesito para vivir dividido 4% me da el capital que necesito para para vivir tranquilamente y bancarme incluso que me agarre el crash del 29 es a ese nivel a ver yo voy a borrar acá vamos a hacer un ejemplo supongamos que necesito para vivir 1200 dólares por mes en 12 meses necesito 14.400 dólares y para ser financieramente libre con los con las situaciones del pasado digamos mirando al pasado yo necesito 360.000 dólares para ser libre financieramente con ese gasto de 1200 dólares esto obviamente depende de cada uno eso es una guía después lo pueden buscar los fundamentos pero está basado en que si yo saco capital y me baja la bolsa básicamente con este 0.4 estoy cubierto de que no me lo consumo todo ¿qué hacen en general en Estados Unidos? ahorran durante la etapa la parte productiva de su vida y consumen durante la la adultez a partir de los 60 años entonces le calculan más o menos para llegar a los 90 o 100 años tranquilos el capital que necesitan y pueden tener un número un poco más grande también cambian la la cartera que van teniendo para lograr esto o contratan algún seguro que les paga una anualidad y a cambio de su patrimonio bueno hay distintas maneras acá en general estamos acostumbrados a la jubilación en otros países por ahí se arman su propia jubilación y ahí alguien dice uy qué pobre que soy o una cosa así y esto este número es fuerte porque no es fácil tener 360 mil dólares pero es como para poner un poco en perspectiva primero perspectiva de lo que hay que llegar y de los retornos estándar de lista uno después puede tener muchos mejores retornos y si los tiene va a llegar más rápido a los 360 mil dólares o 2 millones de dólares o lo que necesito pero es más o menos para tener una noción y que a lo mejor uno con 50 mil pesos que los quiere convertir en 150 mil no va a vivir de la bolsa y respecto a vivir de la bolsa es un trabajo también entonces no es una renta pasiva vivir de la bolsa si yo hago trading estoy haciendo un trabajo tengo que tener una gestión de capital tengo que tener conocimiento un capital suficiente y obviamente voy a sacar si me va bien mucho más del 4% anual el 4% es real serían dólares y una tasa serían dólares para simplificar entonces vivir del trading no es libertad financiera es un trabajo y ahí puede requerir menos capital no necesitan los 360 mil dólares ser flexibles con lo que no importa ¿qué quise decir ahí? uno tiene que algunas cosas que para uno no valen decir que no o dejarlas pasar o cambiar la idea y elegir uno ahí dice que esto es subjetivo y quién decide bueno tiene que decidir uno y un gran ejemplo y que han preguntado es el tema de la casa propia versus alquilar y demás yo por ejemplo el cálculo que hago es que se acuerdan que decía que siempre hay capital y hay obligaciones entonces siempre hay contratos y uno está de un lado del contrato y otro está del otro lado del contrato en mi contrato de alquiler yo le estoy dejando menos del 2% bruto a el que me lo alquila y para mí eso es una tasa malísima es bruta aparte no descuenta todos los gastos que tiene entonces para mí hoy por hoy como son los alquileres también a mí el alquiler me queda un poco barato hoy por hoy para mí no es negocio comprar una casa y listo y el mundo no te dice eso sobre todo en Argentina porque como es nuestra cultura te van a incentivar a que compres una casa saques un préstamo y demás no significa que que no haya que hacerlo no significa que no lo puedas hacer bien a lo mejor la inflación te licúa el crédito y demás pero bueno yo pienso que por algo que rinde el 2% prefiero pagar el 2% de ese capital y yo hacer el 4% aunque sea y ah me olvidé lo último que dice lograr lo que sí significa que uno tiene que enfocarse en lo que quiere y entonces sacrifica cosas que no le interesan pero sí se enfoca en cosas que le interesan no sé si uno quiere aprender de de finanzas bueno hay que pelarse hay que ponerse a ver y aprender el tema y practicar y llevar el tiempo que lleva no es regalado y a lo mejor otro no valora eso que uno hace pero uno es el que tiene que decir ese libro El millonario del lado anda dando vuelta en los chats así que lo pueden leer sobre todo pueden leer los primeros capítulos ya explica lo básico dice que los millonarios se hicieron el 80% se hizo millonario no es que lo heredó la gran mayoría lo hizo teniendo un negocio y aplicando esto que vemos acá en definitiva tiene un negocio que le genera cashflow y con ese cashflow aloca en distintos activos aunque también hay gente que tiene buenos sueldos y hay otras maneras de tener ingresos pero la mayoría es teniendo un ingreso por su emprendimiento y siendo austeros podría ser o frugales es decir gastando menos de lo que de lo que gana bueno la parte de inversiones vos querés hablar mandate el play bueno como anda bueno Fede ya ya dijo muchas cosas pero bueno como bien dijo él no todos tenemos el mismo perfil de riesgo Fede hizo una mención hace un rato sobre eso hay un montón de encuestas en internet que son en realidad es la misma pero todas las alics de hecho antes de abrir la comitente es lo primero que te mandan para más o menos tratar de averiguar cuál es el perfil de riesgo de uno el cual puede ir cambiando con el tiempo y no tiene nada que ver con el capital que uno disponga para invertir eso es un tema fundamental porque uno puede tener un millón de dólares y ser conservador o puede tener 10 mil pesos y ser un perfil meramente agresivo bueno como sabrán el perfil conservador es aquel que intenta evitar los grandes riegos como que va a lo seguro resignando rentabilidad pero por una parte sabe que no va va a sufrir grandes pérdidas el moderado y bueno el agresivo que bueno es el que tiene el más apetito por el riesgo y que busca ganancias digamos extraordinarias en el mercado grandes retornos hay muchos tipos de riesgos distintos que bueno ahí ya Fede los puso son los tipos de riesgos que uno debería analizar a la hora de invertir en un activo los riesgos macroeconómicos este que tiene que ver bueno con la situación financiera del momento ya sea del país o a nivel mundial en este caso estamos en una este en un contexto especial ¿no? de recesión también hay momentos donde hay crecimiento hay momentos de estabilidad esos son datos que hay que tener en cuenta obviamente también hay que ver cuáles son las situaciones que llevan a ese momento a esos periodos que es lo que genera ese contexto que puede ser también la tasa de interés el tipo de cambio la inflación y es la que nos va a indicar a nosotros qué inversión realizar o no realizar ninguna porque también estar líquido es una inversión este después bueno uno a la ir una vez después de ver los riesgos macroeconómicos empieza a avanzar un poco más y empieza a mirar los riesgos de la industria al ver el riesgo macroeconómico y la situación en el contexto en donde nos encontramos uno puede empezar a pensar bueno a ver en qué industria me conviene invertir tengo dinero voy a la bolsa según el contexto actual a dónde me conviene qué sector y ahí ya empezamos a entrar en el riesgo de la industria la incertidumbre de mercado los cambios tecnológicos que se van llevando a cabo la competencia entre las empresas de ese mismo sector a la hora de elegir una y después bueno yendo más a lo micro los riesgos de esa misma empresa que uno decida en la que decida invertir la performance de la gerencia cómo llevan a cabo sus actividades las performances los muchachos de recursos humanos de los operarios de todo en general los riesgos financieros de la empresa su capacidad de endeudamiento que tan endeudadas están y después bueno que esto suele pasar en los países del tercer mundo especialmente el nuestro hay que tener en cuenta también los riesgos políticos sobre todo en empresas de servicios públicos los cambios de la regla de juego los incumplimientos de los contratos las políticas monetaria y fiscal también nos puede generar algún perjuicio que nosotros en su momento no teníamos contemplado a la hora de invertir bueno por otro lado tenés ahí el powerpoint si aunque me que bueno más después en el power la cartera permanente de harry brown que era un inversor norteamericano que me pareció muy interesante más que nada para el perfil conservador donde él recomienda es una cartera más que nada como para no perder dinero y estar cubierto hasta cualquier hasta cualquier crisis hasta cualquier inconveniente como el que se está formando ahora él recomienda 25% de de dólar billete 25% de oro en ese 25% de acciones que generalmente las carteras más modernas como que se fueron cambiando y adaptando a los tiempos se termina utilizando un ETF de algún índice norteamericano ya sea el Nasdaq o el ISAMP y una cuarta parte de un otro 25% en bonos del tesoro norteamericano que como sabrán son libres de riesgo pero bueno más adelante otra de las cosas que les quería comentar como un instrumento aconsejable más que nada para el perfil en conservador y para a quien no está permanentemente en el mercado sino que lo tiene como un ahorro pensando en el largo plazo esta cartera es muy interesante por cierto yo la tendría en cuenta pero bueno eso depende de cada uno por ahí un perfil arriesgado donde busca retornos extraordinarios no hay que hacer como bien dijo Fede hace un rato el que busca renta pasiva no es trader porque el trader justamente está todo el tiempo en el mercado está siguiendo gráficos es como un trabajo más pero bueno para el que está buscando rentabilidad pasiva el tema de los ETF es muy interesante hay todo tipo de ETF los ETF son certificados que representan cuotapartes de una canasta de activos como una especie de fondo común de inversión acá hay ETF de de bonos de commodities de índices obviamente hay también ETF apalancados pero eso no cumpliría en el rol que estamos buscando que es la cartera de largo plazo o sea como una inversión pensando de acá a 20 años o como para un posible retiro creo que esa es la idea del curso perdón del webinario yo por ejemplo acá más abajo no sé si me lo vas corriendo ahí nombré un par de lo que hice fue comparar comparar 4 ETF los 4 más representativos y sus rendimientos en los últimos 18 17 años está el ETF de GLD que es el que replica el oro el ETF con la línea amarilla el ETF rojo que replica el NASDAQ que es el QQ triple Q el ETF del Dow Jones que es el de la línea celeste y el ETF del ISAMP perdón el Dow Jones línea negra y el que está en línea celeste es el ISAMP que replica obviamente el ISAMP 500 como podemos ver los rendimientos en los últimos años fueron del 2003 para acá fueron extraordinarios obviamente le ganaron a la inflación y a la devaluación del dólar y por escándalo obviamente que a pesar de ser una inversión de riesgo los rendimientos son más que extraordinarios más que aconsejables para un inversor pasivo siempre y cuando uno se banque digamos las vicisitudes del mercado porque ahora estamos viviendo un VR market por así decirlo podemos discutir si es VR market o no todavía si perdió o no cuál soporte o resistencia pero bueno está en tendencia bajista hace un par de semanas pero lo que queda claro acá es que es el que compró y no miró 20 años le ganó la inflación norteamericana y sacó rendimientos muy superiores al 4% que es lo que estábamos buscando y lo que FEDE más o menos dijo entre 4 y 7% haciéndole el cálculo del interés compuesto nos daba un retiro más o menos más que interesante no más o menos interesante obviamente acá todos estos ETFs conllevan un riesgo pero bueno también tenemos ETFs más conservadores como el G que son de bonos cortos del tesoro norteamericano de eso no hay powerpoint igual si lo buscan en internet lo van a encontrar es SHY son bonos cortos del tesoro de no más de 3 años pero obviamente el rendimiento es muy bajo son los bonos libres de riesgo Estados Unidos todos sabemos que se dice que por qué Estados Unidos son los bonos libres de riesgo porque Estados Unidos nos va a desfautear la moneda que ellos mismos emiten pero bueno lo que todo inversor busca es ganarle a la inflación y que por ende su dinero no pierda poder adquisitivo si estamos hablando de una inflación en Estados Unidos del dólar una devaluación del dólar en torno al 2% anual si el ETF de este bono tiene un rendimiento del 1 o menor la inversión deja de ser atractiva por eso les mostré el rendimiento de los índices durante tantos años que parece que es más que interesante si uno lo que busca es un retiro también tenemos también hay un ETF de bonos de países emergentes ese es un poco más riesgoso tiene una rentabilidad prox del 4,5% anual que al ser de países emergentes componen una amplia cartera de bonos del tesoro distintos países obviamente China tiene una parte proporcional muy alta de la cartera argentina al tener una cartera mínima quizá un posible default de Argentina no le afectaría tanto al rendimiento del bono ni al valor del mismo esa es otra alternativa para un perfil digamos conservador el cual va a tener en este caso sí un poco más de riesgo pero el premio va a ser mayor ya un 4,5 un 5% anual que es promedio lo que viene rindiendo este bono es superior a la inflación y con el tiempo y el interés compuesto reinvirtiendo la renta que va generando ese bono esos bonos que componen ese ETF el número se va a volver muy interesante con el correr de los años la idea es tratar de aplicar el interés compuesto reinvertir los bueno en este caso en los ETF de gobro y de los tres índices no pero en los ETF de bonos la renta es percibida y de reinvertida eso creo que es muy importante de hecho se logra el objetivo de que el inversor se desligue completamente de ello acá también tenemos los fondos comunes de inversión hay un par de fondos comunes de inversión que andan dando vuelta LATAM el COGEN el COGEN es un poquito más riesgoso porque el tema que yo cuando hablo no nombro los bonos porque comprendo que los bonos argentinos tienen un alto riesgo un riesgo muy superior a quizá los bonos de nuestros países vecinos eso se ve claramente en las tires de los bonos en los rendimientos que tienen los bonos nuestros comparado con los bonos de Chile Brasil así que que bueno les decía hay un fondo común que se llama COGEN que creo que los brokers que lo que lo venden que lo promocionan son al área Ledesma y Bull Market Broker que contiene obligaciones negociables de distintas empresas de Brasil y de Chile obviamente que los precios de esos bonos se hicieron de ese digamos la cuota aparte de ese fondo común de inversión se hizo pelota en los últimos meses debido a toda la baja que hubo en general de todo activo financiero a nivel mundial acá no se salvó nadie pero el riesgo en este caso el riesgo-beneficio vuelve a ser más atractivo porque estaríamos comprando obligaciones negociables a precios menores y la renta que vamos a percibir nominalmente es la misma por lo tanto aumenta la TIR si es que siempre y cuando no haya un incumplimiento de parte del deudor después tenemos también el otro fondo común que les puedo llegar a mencionar para perfiles conservadores que se pueden incluso sin abrir una cuenta afuera sin operar afuera que es el fondo común de inversión del ATAM que es incluso más seguro que este anterior que les acabo de nombrar porque contiene bonos que son títulos públicos de los países de Chile y de Brasil y una parte también de bonos del tesoro norteamericano obviamente los bonos del tesoro siempre van a rendir menos que las obligaciones negociables de las empresas porque siempre está el famoso dicho que dice un país nunca se funde y nosotros hemos hecho fuerza suficiente como para que tratar de romper esa regla pero bueno ni así se ha podido pero bueno los fondos los bonos de estos países que integran este fondo común de inversión tienen rendimientos hoy en día de entre un 6 y un 7% anual y algunos un poco menos obviamente el fondo también integra bonos del tesoro norteamericano así que la TIR del bono en estos momentos debe estar rendiendo un 4 o un 5% anual cumple con el objetivo que es tratar de tener retornos anuales por encima de la inflación y así poder generar la rueda de la que tanto habló Fede esta hora que pasó así que bueno después hay un montón de instrumentos financieros no terminaríamos más yo traté de mencionarle los instrumentos para una cartera pasiva para alguien que piensa en invertir de acá a su retiro o ir generando un interés compuesto anual al menor riesgo posible no sé si hay alguna duda si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos hablando pueden si no también podemos ver un video que es más para divertirse que otra cosa hay pregunta Marcelo ¿cómo calcula la rentabilidad de un portafolio? y digamos uno nunca sabe cuál va a ser la rentabilidad que va a tener se fija en términos históricos y qué hacen los que analizan y llegan al famoso 7% de rentabilidad de Sampi y Croguera y siempre estiman agarran y dicen si yo empiezo a ver les voy a marcar con un puntero dicen si yo empiezo acá saco un no sé si ven el puntero ahí en ese piquito si yo empiezo acá saco el 7 si empiezo acá saco el 8 empiezo acá saco el 4 empiezo acá saco el 3 y así y van haciendo como un promedio y les queda esos rendimientos históricos y muchas veces lo que se habla en finanzas personales es en ir invirtiendo permanentemente entonces terminás muy parecido al promedio porque a veces vas a invertir en valores medio altos pero va a haber veces que vas a invertir en valores bajos eso es lo que llaman ir promediando a lo largo del tiempo y se ha hablado un poco en clave bursátil de eso ir acumulando ir acumulando en distintos precios porque claro acá es un horizonte de inversión de largo plazo no debería preocuparte pagar un 10% más caro o un 20% más caro porque tu horizonte va más allá creo yo que a eso se refería la pregunta claro y compensa el día que vos compras acá claro si vos vas comprando acá te compensa un poco lo que pagaste acá porque acá te lleva el doble de papeles que acá casi entonces eso es el esquema y es el esquema que hoy se está usando en el mundo del ahorro ir poniéndolo en estos instrumentos ETF con asignándole porcentajes según cada uno y cada vez hay más herramientas en el mundo para armar carteras de acuerdo a 25 mil millones de criterios acá todavía no tenemos tanto de eso pero igual podemos ir aprendiendo e ir aprovechando lo que sí hay en el mercado o las opciones que dan los brokers ahí José dice si no sería mejor llegar a una determinada posición tomar ganancias y demás acá lo que estaba hablando Gustavo es de inversiones y rentabilidad pasiva o sea vos no estás pendiente del mercado lo que vos mencionás ya es algún tipo de trading y como decíamos eso tiene una contraparte que es de conocimiento y de trabajo y con conocimiento y trabajo es probable que muchos ganen más que los porcentajes históricos de de rentabilidad y hay que saber también como referencia a Warren Buffett que se considera a veces el mejor inversor o Peter Lynch han sacado algo de 20 y pico por ciento anual y son gente que escribe el libro y todo el mundo sale a escucharlos Peter Lynch sacó más que Warren Buffett pero lo hizo en un periodo de tiempo corto y Warren Buffett lo hizo en 100 años de carrera más o menos y después algún trader como George Soros saca 30% anual desde que empezó han agarrado épocas buenas épocas más o menos y entonces a veces uno tiene ideas distorsionadas de qué rentabilidades se pueden obtener sosteniblemente y además en Argentina como siempre tenemos una tasa de devaluación y de inflación alta pensamos en términos nominales pensamos en pesos y pensamos en tasas de 50 100 150 por ciento pero no son tasas reales en tasas reales un buen inversor puede sacar 11 por ciento no sé qué decir pero un muy buen inversor de un fondo grande hay años y años aparte hay años y años es muy volátil como toda toda inversión financiera tiene su volatilidad y su riesgo este pero bueno tiene que agarrar mal parado tu riesgo cuando está esa baja si vos estás obligado a vender por cuestiones psicológicas o financieras y la baja que digo no la estoy mostrando sería en el 2009 perdiste el laburo o te asustaste y vendiste y depende de la edad que tengas te recuperás o no te recuperás por eso siempre están esos cálculos no sé si los viste vos seguro que te dice el inversor promedio tiene un rendimiento del 1% o una cosa así porque en general le erra le erra porque está todo en contra por eso el foco también en el aprendizaje porque vos tenés todo en contra permanentemente te van a a sugerir que hagas algo que va en contra de lo que es bueno para vos porque así es la vida en este ámbito entonces la verdad que uno a veces se dice es muy poco sacar un 15% y bueno hay que ver un poco que sacan lo que y es más fácil tener un rendimiento alto con poco capital que con mucho capital o sea vos le das a Warren Buffett un palo verde y cuando te llama de nuevo va a tener 10 pero ahora ya no lo puede hacer porque se compra todo coca cola no tiene manera por eso también tenía mucha liquidez claro y siempre bueno hay que tener un porcentaje de liquidez para esas vicisitudes pero bueno justamente esta cartera está pensada para el retiro o sea es como la plata que uno no toca después tendría que tener la liquidez para como bien dijiste vos para tratar de resolver cualquier problema o vicisitud que se genere por alguna circunstancia en especial como esta de emergencia para eso uno debería tener un dinero aparte pero bueno también hay que tratar de comprar tratar de no comprar en los picos por más que uno intente y yo no creo que esto sea trading sino que también es una decisión inteligente pensando en el largo plazo cuando uno quiere invertir no tiene que comprar el A-Sampion máximo por más que esté comprando de acá 20 años y yo esperaría un momento como este o como el que hubo en el 2018 de un recorte fuerte como para poder entrar más seguro aún así puede ser que pensando de acá 2-3 meses te vaya mal porque siga bajando pero no es el objetivo el objetivo es mirar más para largo plazo creo que ese era el objetivo de este webinario ¿no? Sí hoy cuando hablabas de la cartera ahí está tipo me hace acordar a la de Rey Dalio en el concepto uno no arma esa cartera en el primer día uno va armando esa cartera a lo largo de su vida esa o la que arme entonces a lo mejor vos compras oro cuando el oro está barato y compras acciones cuando están baratas y tenés cash cuando todo lo demás está demasiado caro y los bonos no los vas a salir a comprar hoy a mi criterio hoy no vas a comprar bonos de Estados Unidos entonces la diversificación en definitiva también se da en el armado de la cartera y se da en el tiempo entonces si uno ve una oportunidad en propiedades y bueno invierte en propiedades primero le quedará desbalanceado y a los 10 años tendrá la cartera balanceada por eso también está el largo plazo el largo plazo no es solo de conservar sino también de encontrarse con oportunidades para invertir y viste hay una de Warren Buffett que dice que vos tenés que tener una tarjeta con 20 casilleros y cada vez que invertís tachas uno como que a lo largo de tu vida invertís 20 veces no salís a invertir como la analogía de Martín del pentagrama lleno de notas no salís a invertir en todo hoy ni armarte esa cartera hoy eso hay que tenerlo en cuenta bueno pero bueno eso también depende del perfil por ahí yo mi cartera a largo plazo no la armaría así como como la de Harry yo por ahí al ser de un perfil más arriesgado más agresivo por decirlo por ahí mi cartera de largo plazo sería mitad oro mitad acciones o un ETF del Nasdaq por ejemplo o del A&P por ahí yo me la armaría así pero bueno esto fue muy popular este esquema a mí me ha llegado de yo obviamente en mis inicios he estado inscrito a varios servicios de alerta así que siempre promocionaban este como el modelo de cartera de largo plazo este esquema de Harry tiene más de 20 años creo que es del 81 82 no me acuerdo lo leí pero la verdad no recuerdo o sea que ya tiene su historia digamos y ha funcionado no está comprobado que ha funcionado obviamente los retornos van a ser menores que aquí el que asuma un riesgo mayor pero bueno también las pérdidas se van a ver muy limitadas es muy difícil perder con este esquema ¿no? Sí está la cartera de Ray Dalio que es el mismo concepto por ahí más nuevo y eso está en el libro de Tony Robbins y en internet está se llama el portafolio All Weather que también explica un poco los conceptos estos de recesión inflación prosperidad crecimiento bueno si les parece vamos redondeando acá yo tenía un par de actividades pero bueno las vamos a dejar para otra porque nos va a llevar como una hora si hacemos todo eso así que vamos a cortar acá y bueno nos vemos en las próximas no sé si Martín querés decir algo hacer un cierre bueno dale sí la verdad que tal vez va a haber que hacer otra edición de este webinario para que hagas la parte que te quedó afuera porque estaba muy buena y bueno así la aprovechamos y la aprovecha la gente bueno les quiero contar que somos clave bursátil y somos un grupo de personas jóvenes aficionadas al mercado de las inversiones en sus distintas variantes tenemos otros trabajos y otras cosas y tenemos en común que somos dos ex alumnos de el profe Jorge Fedio y Alexis Chubarov tal vez los vieron en el programa desde la bolsa en directo sé que acá en el webinario son casi todos de la comunidad clave bursátil y la comunidad stop loss pero también vi que hay gente que se pasa el link que está perfecto y entonces hay gente que no está en la comunidad a esos les cuento quienes somos aparte de hacer estos webinarios gratuitos que estamos haciendo especialmente desde que empezó todo esto de la cuarentena tenemos una comunidad que se comunica por grupos de whatsapp y estamos todos los días pasando información y compartiendo cosas y bueno además clave bursátil ofrece cursos y estos los pueden encontrar en clavebursátil.com barra cursos en este momento todos los cursos son en modalidad online así que los pueden hacer desde su casa o desde el celular y siempre quedan grabados como va a quedar grabado este webinario y este webinario se va a subir a youtube y lo van a poder ver ahí y bueno la gente que haga cursos se le va a mandar la clase privada a cada uno bueno muchas gracias para anotarse en la comunidad al que lo quiera hacer lo tiene que hacer en clavebursátil.com barra comunidad muchas gracias a todos muchas gracias al equipo de clave bursátil y estamos en contacto mediante la comunidad